Sábado de madrugada Un solitario poeta Escribe en la servilleta De un boliche de agraciada Dos chiquilinas cansadas Salen tristes de la tena Y mientras que un tango suena Acompañando al despierto Capurro parece muerto En la vía de la pena Sábado de madrugada Las emociones marchitas Por el centro se dan cita Con las ojeras marcadas Un pistero de amueblada Conversa con un realero Y el guarda guarda el dinero Enrollado en paquetitos Y un gran albe hace mimitos A unas placas de vaqueros Sábado de madrugada Por Carlos María Ramírez Dos amigos se despiden Terminó la bandidiada Se durmió la agurizada Con el domingo soñando Maronías Maronías el centenario Se empiezan a despertar Y yo me voy a acostar Que mi amor me está esperando Y yo me voy a acostar Que mi amor me está esperando Y yo me voy a acostar Que mi amor me está esperando No ¡Suscríbete al canal!